caldo de iguana, no me tientes, no me tientes Alejandro iguana en salsa verde, y que tenga huevos soplame un ojo y ya no juego mira, ya te albureaste solo cachirule al gato pardo o al gato bunche, al gato pardo al gato pardo, ya sé quien es el gato pardo el gato pardo, fíjate así le decían de años a Valta Antonio, Valta Antonio te quiero mucho te quiero mucho, mucho, mucho hoy tuvo una fiesta tu hija, se casó su hijo o sea se casó tu nieto Valta, y no me invitaron ni siquiera de relajo, bueno saben que no iba a ir mira donde estoy, estoy precioso, no puedo, no puedo no puedo, pero si supe, supe, siquiera me hubieran grabado un video para aquí verlo y todo eso hacen fiesta, avísenme, dije algo malo avísenme, avísenme ah Vicente Cacho, Gloria Rubí ahí en Televisa yo trabajaba ahí, limpiaba jalaba cables, así, andaba yo así pasaba Vicente Cacho y le agarraba yo las pompis moles y luego pasaba Rubí y yo también moles y pasaba el director de Televisa y moles y pasaba otra muchacha, pasaba Enrique Limón moles, pasaba este, el otro, el segundo de Televisa órale, nada más que una vez me equivoqué y venía de frente el chavo, ya, yo dije me quemé, me quemé la mera verdad, saludos Vicente Cacho doctor sonidos samurái sonidos samurái, ay, 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 ay ah, cuando va a tocar sonidos samurái sonidos samurái, uno de los mejores si no es que es el mejor en Puebla ah, sonidos samurái tin 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 Globolandia, como no Globolandia, así se llama Pero ven en materias primas y todo eso Globolandia Pilicar, pilicar Cuando andaba yo afuera me acuerdo Híjole Pero andaba yo muy erguido acá, muy galán Andaba yo en el zócalo Y vi que estaba un leproso ahí Sentado en una banca Y que le digo al leproso, ¿qué estás haciendo? Dice, pues aquí tirando rostro Qué mala onda, pobreza Y me senté a un lado de él Allá en, recorrí Tlaxcala Recorrí Guamantla Y de Guamantla Mole me fui a los mochis, Sinaloa La ciudad del Pollo Manco Sinaloa No, 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 no Sí he recorrido, vago Pero todo esto me detuvo Esto me detuvo Y yo digo que está bien Porque, híjole, no, no Ya ves la cara de malo que tengo Maloso soy, maloso Veo un chamaquito y le digo Una vez cuando me metieron acá Me metieron un cuate a la cárcel Me metieron con dos cuates Dice, ¿tú quién eres? Soy ya el destripador Al igual Y tú qué haces Digo, no Dice, no, pues yo Descuartizo los marranos Ah, bueno Y tú qué, y tú A mí dicen el descuartizador Y tú qué No, pues yo descuartizo Este, los venados Y todo eso Ah, bueno Y tú qué haces Pues yo agarro Los, voy al mercado Y agarro el pollo Y lo hago así ¿Y qué te dicen? ¿Cómo te dicen? Dicen, deja ese pollito Lo vas a matar No, se siente feo Estando aquí en la cárcel Pero ya ahorita Todos mis amigos Todos ¡Herculano! ¡Herculano! Aquí estoy Ahora ya pasas a la casa Ahora sí me murió este La chivule Está el viejito Ah, el viejito Permítanme El viejito Ah, don Crisanto 97 años Dice, mira En una competencia Dice, lo importante No es ganar Ah, pero él así Me dice Mira manotas Dice, mira manotas Manotas Lo importante No es ganar Sino hacer perder Al otro Digo, órale Sí Dime con quién andas Y te diré Si te acompaño No va así Sí, así va Al buen encendedor Pocas talladas Nadie sabe lo que tiene Hasta que arregla su cuarto Digo, ¿a poco así va? Sí Camarón que se duerme No sirve pa' velador Digo, no es así Sí Sí, cuando el río suena Es que un músico se anda ahogando ¿A poco? Sí Y el que mucho abarca Pues es que tiene las manotas grandototas No, hombre Sí La mera verdad Y el que nace patamal Aunque lo fajen de chico Digo, oye, usted se sabe mucho de refranes Pero no van así ¿Cómo no? El que madruga Encuentra todo cerrado Digo, no diga eso Sí, cómo no Y el que no habla Pues es que de por sí nació mudo Digo, oiga, no Don Crisanto se la sabe toda Toda, pero no va así ¿Cómo no? Y más vale malo conocido Qué bueno ¿Con quién hablo? Hombre Este canigo Don Crisanto se la sabe toda Pero se pone a A filosofar A filosofar A decir cosas bien bonitas Don Crisanto Y luego el chintete El iguano Que está de aquel lado ¡Iguano! 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 Ahorita que dijeron iguana Se me hizo agua la boca La iguana Allá en la costa Cuando un O alguien está enfermo Enfermo El doctor dice ¿Sabes qué? No le voy a dar medicina Dele iguana Todos los días Iguana Sí Y se alivia el chamaco No, pura vitamina ¿Qué es lo que le decía a usted? El otro día Hay que comer hierbas Hierbas El apio ¿Cuál otro? La coliflor A ver qué día pasan a la casa El La ruda Ah no Mi vieja no está ahorita Este El Ah me recomendaron algo Vino una señora Le recomiendo para la bilis Alguien que se enoje mucho Como este Clemente Clemente se enoja mucho Le voy a recomendar Este El ¿Cómo se llama? El que te dan en la taquería Un rojito Que pican Cállate Te voy a decir cállate idiota Como decía yo antes No El rojito que te pican en los tacos Que No que está rojo por fuera No que está rojo por fuera Y blanco ¿Cómo? Rábano Señores para la bilis Coma usted Rábano negro Rábano negro La neta Yo llevo dos días tomándolo Porque le digo soy bilioso Soy bilioso ¿Y por qué no puedo salir? El rábano negro está así grandotote Usted córtele un pedazo Porque si no Lo van a operar de la bicicula biliar Yo ya llevo dos días Le digo yo Yo soy muy enojado Enojón No lo conocía yo Rábano negro Se lo recomiendo en ayunas Un pedazo Y métalo al refri Tápelo bien A otro día otro pedacito Sabe amargo amargo Pero Pues es para la bilis En serio Yo no soy enojón Pero pues Es mejor Premediar que remediar Es la mera verdad Aquí a mis amigos Otro saludote ¿Cuál? A mí hay Eduardo Coatzilo Eduardo Coatzilo Es mi amigo Mi amigo sincero Casi mi hermano carnal No No lo creo Que seas tú Mi rival Ajá Mi rival Es mi propio corazón Por traicionero Agustín Agustín Arín Hernando Chinaguapan Chinaguapan Dicen que los de Chinaguapan Son unos buenos muchachos El defecto que ellos tienen Que son puros borrachos ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el de Chinaguapan? Perdón Se me fue por decir Tatarugada ¿Cómo se llama el de Chinaguapan? Chinaguapan A Zafo Jiménez A Zafo Jiménez Sí, sí, sí China Al Greco Y a Polo García Al Greco Al Greco Oye, ¿dónde andas Greco? Y Polo García Polo García Oye, Polo ¿Te acuerdas cuando me mandaste a llamar? Hace año cuando estaba yo afuera Polo 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 ¿Te acuerdas? Me quisiste mucho Y yo sé que me quieres todavía ¿Por qué? Porque Yo era Pues era el ayudante ahí Te digo Ah, pasaba Polo García Y yo le agarraba las pompitas Pasaban todos Y yo los torteaba Dos Fíjense Allá en Acapulco Pero hace muchos años Había un cuate Un cuate Que decían El ARACUAN El ARACUAN Era el que Limpiaba Salía una bailarina Taca, taca, taca Se quitaba la ropa Y todo Hace muchísimos años Cuando andaba yo afuera Y el ARACUAN Como dejaban su dado ahí Y salía él Con el trapeador Y la gente Le empezaba a gritar A gritar Y él les contestaba Y a gritar El show era el ARACUAN El que limpiaba Fíjate nomás Hay que tener coco Para eso Ahí le aprendió Algunas cosas Al ARACUAN Al ARACUAN El ARACUAN murió Hace como 100 años Ya Ya no existe Hugo Méndez Carreón Ay que bonito nombre Hugo Méndez Carreón Si Que buena onda Que está ahí Gonzalo Jiménez Llévense bien Llévense bien Porque estamos pasando Junto esta generación Así que querernos Nos vamos a ir Juntos Unos se van a ir al cielo Y otros al infierno Esto soy seguro Seguro El infierno es lo peor Es lo peor Dice Ay yo aquí en la tierra Estoy viendo el infierno Ja 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 No sabes lo que dice Menso Ah Leterieli Te acuerdas de Leterieli Oye Leterieli A ver que día pasas a la casa Oye este canio Enrique Limón Enrique me está viendo Enrique Limón No hombre Enrique Limón Para mi Enrique Limón Es el mejor conductor Pues como no va a ser el mejor Si fíjate que Años en el club De la buena suerte Ja 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 Años en el club De la buena suerte Entrevistó El entrevistó A Selena Y no he acordado Yo también estaba ahí El entrevistó Alicia Villarreal Y le digo Quien se presentaba Ahí seguido Porque ahí estaba yo Yo era el mozo Ahí pero Pues no me pagaban bien Pero Limpiando ahí Le digo Quien Enrique Limón Hizo famoso Al grupo este No rompas más Mi pobre corazón Fueron como seis veces Dice Que tenemos que pegar Y Enrique Les dio el pasito Enrique Tiene mucha sabiduría En esto De la conducción De todo Cuando salía Un cómico Con él Él le daba la pauta Porque hicieron Enrique Limón Que bueno Que estás bien Bien Porque eres mi hermano No nos hemos visto Porque Pues Ya ves No puedo salir Hermano No puedo salir Pero ¿Cuál otro? A ver ¿Qué hace una vaca En el camino? ¿Qué hace una vaca En el camino? ¿Qué hace una vaca En el camino? No, no, no sé Va caminando Va caminando Va caminando Ese ya te lo fusilé Ya te lo fusilé Va caminando Ay, ay, ay ¿Sabes qué, Rom? Ahí te va otra Te sabe la canción De las mil tortas Y va dedicada para ti La canción De las mil tortas Dice Mil tortas Tú Y tú Y tú Y sola Ah, caballo dorado Sí, sí, cacho, cacho Es caballo dorado Sí, me acuerdo Ahora, ¿qué día pasas A la casa? Oye, ¿qué pasa el caballo? No, sí El caballo dorado Y esa canción Que le canté De De Sammy Rom Rom, rom, rom Se llama No, de veras Me siento bien contento Bien feliz Y luego Me estaban pidiendo La canción Del jamón podrido Ese jamón podrido La canta Leo Dan Dice Jamón podrido Olvidarla Ah, no Esa no No Y también me estaban pidiendo La canción De De Estén Qué bonita canción Esa que dice Desde en abolato Vengo Dicen Que nacía Ah, no Esa no ¿Cuál es la del taquero? La del taquero Pues, ¿sabes? La Yo taquero Más que a mis ojos Era esa Ay, 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 ay Oye, me están cotorreando Qué bueno que me estén cotorreando Una vez a la semana Que viene Estudio TV A ver a este Cara de chancla Pues cotorrenme Díganme Y tengo pura gente Y tengo pura gente educada Gente educada Gente educada Ah, de la furia De Arturo Rom Que tiene una banda Su hermano Su hermano Es Isra Se pone Isra Este No me acuerdo Ah, tiene una banda Pero tocan bonito Esos cuates Héctor Carrasco Y a Sergio ¿Le canta? Le canta Ah, le canta Le canta Sergio le canta Saludos Sergio le canta Estamos aquí Ya sabes Siempre, siempre Al pie del cañón Al pie del cañón El cañón Las mañanetas Que cantaba Ay, qué bonito Saludos a A todos los artistas Que dan alegría A la tierra A alegría A la tierra Fíjate Los comediantes Que dan alegría A la tierra Eh, dice ¿Te acuerdas La canción que está? Estoy vacía No siento nada No tengo ganas Ni hablar Y estoy cantando Me da vergüenza Abrir la boca Para decir Lo mismo Que dijeron tantos La gente quiere Oír canciones Para olvidarse Para olvidarse Del dolor De nuestra tierra Si nadie escucha Lo que decimos Si una canción Jamás podrá parar La guerra Hoy canto Solamente Por cantar Sin un motivo ¿Cómo es posible Quieres llorar? Quieres llorar Quieres llorar Voy a llorar Como un niño Ahí voy Me voy a hacer Este pitito Tiene gripe Oye a todos Estamos en vivo Señores Te voy a pedir un favor Tú que estás viendo En buena onda Y a ver A ver si quiero llorar Ahí dice ahí Compartir Estás viendo Dice compartir Pícale Chuchale tantito Chuchale Donde dice compartir Pa' que me vean Otra gente Porque ese hermanote Ya no los hemos visto Donde andaba riendo Donde andas Este Vacilando por las calles Por la calle De Tamalamec No de veras Otro A ver un chiste Había un árbol Y se cayó Una manzana Se rieron Y dice Cállense Inmaduras Ah Está bueno Sammy Rom Oye De donde es No dice La idea es esa Sí, sí Bueno ahí va Ahí va Este A ver Hay que pensar rápido Estaba una manzana Y este Ya estaba Ya estaba madura Por donde se cayó ¿No? Pum Al suelo Y las demás Empezaron a reír ¿No? Y dice Cállense Inmaduras Ah Sí porque ella Ya estaba madura Sí me acuerdo No Qué bonitos Chistos Qué bonitos Y así es la vida Señores Como decía hace rato Hay que divertir Y esos comediantes Un abrazo Para ellos Que hacen Que uno se ría Ojalá ya haya Más y más comediantes Como los que nombré Hace rato Como Germán Iprévi Como este Osvaldo Salinas Como el de Chicharé Muy buenazo El Chicharé Como el Choco Este Nombre Maddox Allí en la ciudad de México Ah Zafo Jiménez Balcones del Sur Ay Qué bonito Balcones Ah Es hijo de Arturo Rom Sí, 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 sí Hijo de Arturo Rom Papacho 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 Así se dice Pues Tengo cara de menso Pero sí, mira Tan, tan Chin, chin Monterrey ¿Dónde? Y luego la vueltecita Le agarra a la chava Así Y le haces así Y luego le haces así Ya cuando te enfadas Le haces así Vamos Gracias por el servicio Qué bonito Oye, yo quiero dar gracias Aquí al celador Número Número Non Este Cristian ¿Cristian qué? Cristian de Jesús El celador ¡Ahora qué día pasas a la casa! Ya lo está albureando aquí El cachirule Es puñal el cachirule Ah, no, perdón Oye Este Y luego ¿Cómo? Clemente qué Clemente Reynoso Son hermanos Pero de Drácula No, son hermanos Y tú ves celadora Bani Bania Bania Robles Qué guapa está la celadora ¿Qué dice Rom? La de Romero Vargas Ah, la de Romero Vargas No está por De Mayorazgo Club de Golf ¿Te sigues? No No, está por el fuente Forjadores Rumbo a Forjadores Está Ah, pues saludos a todos Hasta allá Ay, qué buena onda Ah, me mando un like Enrique No, Enrique Limón Enrique Limón Mira, mi hermano Mi hermano Años conviviendo con Enrique Y que lo llaman para radio Y me quería invitar Pero le dije Mira, Enrique, cómo estoy Enrique Limón Enrique Limón Ra, ra, ra No, hombre Enrique Y tenía una panzota Ahorita está delgadito Camina así El Enrique Pero antes estaba panzón Y le compuse su canción Le digo Enrique, te voy a componer tu canción A ver, échame El panzón Las mañanitas Pero ahorita está Mira La verdad Es que come La verdura Y es la verdad Porque Sé lo que debe uno De comer verdura Este fruta Todo, todo debe de comer La situación El chiste del huevito Oye, si tenía simbario El hijo de Arturo Ese es hijo de Arturo Que está en Monterrey Ah, su mecha Cómo está Arturo tocaba Toca el bajo Toca el bajo No se le ven los dedos Pero de mujer Y hay gente que me está viendo Oye, Ron Pone ahí compartir Paz Yo sé que mucho grupo Te sigue Ahí dice compartir Y ahí te va a preguntar Comparten tus grupos Para que me vean Donde estoy Que me vean Donde estoy Mira Quieren llorar Quieren llorar Quieren llorar Mira, a ver Sí ¿Cuál otro dice? El guaramí de Tlaxcala El guaramí de Tlaxcala Así me dice Guaramí de Tlaxcala Pero fíjate Guaramí de Tlaxcala ¿Dónde estoy? Preso me encuentro Y me siento triste Y quiero ir hasta jorobadito Me veo, mira Ahí voy Caminando jorobadito Joradito Las penas Se vuelven buenas Cuando se comen Con requesón Y van echando raíces Y cicatrices De corazón Hay muchas Que duelen tanto No, hombre Qué canción Gracias ¿Se acuerdan de Hace rato El festival Valor No, hombre ¿Se acuerdan? Esa canción No ganó Pero fue el que Sobresaló Pero no ganó Pobrecito que sea Hoy quiero Saborear mi dolor No Pido Compasión Ni piedad Esa canción No ganó Pero Gracias Muchas gracias Aplaudos No, qué bonito Nada más que pues Tanto cantar Y cantar Ya me duele No me duele la garganta Sino que así hago ¿Por qué? Porque me las echaba frías Frías Mucho Ustedes saben Que los cielos Están bien fríos Están fríos Fríos Y no se olviden Ahorita Ahorita me he hecho otra rola Espérame Chica Chirule Ustedes no saben Pero Enrique Limón Este Yo lo veo Aquí en la computadorcita Pasa los lunes A las nueve de la noche Enrique Limón Con su club De la buena suerte Ah Revivió Enrique Limón Siempre he estado vivo Nada más que Dice me voy a retirar Un ratón con limón Ah por cierto Así se llama su programa Un ratón con limón Entonces ve aquí a Enrique Enrique Limón Aquí los Los lunes A las nueve de la noche Y trae Trae unos invitadasos Pero de lunes No, no, no Pues muchos saludos Muchos, muchos Jimena Martí Jimena Martel A ver que dice Jimena Martel Dice cuando quieras dinero Pídele a Karen Chile No, es que si le puse yo Arrocendo las canas Karen Chile Y si pues tiene La carne Pero Chile eso De comer pues Que onda Karen Chile Es que fuimos Hace muchos años Estaba yo chavo Y luego estábamos Sentado ahí Dice Oye manotas Fasón Chavo Dice Oye Te quiero para un trabajo Le digo Si Te adelanto una lana Que me dan los billetes Y ya llegó este Jimena Martel Digo si no hubiera sido Por Karen Chile No hubiera impudido dinero Y no se le olvida eso A Martel Karen Chile Y Rosendo las canas No va a mirar No Rosendo las canas Como se llama Programa No me acuerdo Parece que ama Estudio TV No Estudio TV Que precioso Bueno Aquí están los heladores Heladora Aquí Contorreando el puntacho El puntacho bonito Ja ja No preso Fíjate las rejas No matan Como no El otro día Le cayó una reja Javier Solís Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís Todos se pedían Solís Hay un cantante En la escala Que se llama Javier Solís Canta bonito Un saludo para La Casona Donde se come sabroso Sabroso Bueno Porque me han dicho Porque yo pues no puedo Saber Los barrotes Que me están saliendo Pero Otro saludo Por ahí A ver Si Si se oyó Si se oyó Ya para que lo cuento Si se oyó Para que se escuche Jajaja Dice ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el senador? No Pues me dijo Que cada vez Que le diera yo Un besito Que te iba a quitar Son 40 años Que te iba a quitar Un día Por cada besito ¿Y qué te dijo? Pues ya Vámonos Veinte Oye No me lo sabía No me lo sabía No me lo sabía Ah Ram Ram Qué bueno No Y también hay una Que se llama Rom también No me acuerdo Chilpancingo Chilpancingueña bonita Igual Teca soñadora Iguala Saludo Me están hablando De Iguala también De Iguala También este Allá en Veracruz Allá en Veracruz Que llamaron hace rato En Casitas Veracruz Nombre Casitas Es un puerto Pequeño Pero precioso Que por cierto Cuando salga de acá Ya les voy a caer Allá voy Porque me gusta Estarme soleando En la playa Bueno me soleaba Cuando era niño Pero ahora que estoy acá Pues cómo voy a ir Cómo no voy a quererte Ah Era otra canción De ¿Quién cantaba esa? Cómo no voy a quererte Si me muero Y es por ti No, 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 no quiero Tenía voz de mujer Pero era un hombre Gracias Era un hombre Esa salvaje Se llamaba Uy No hemos recordado Los grupos Ah Tanto grupo Que había Hablaba grupo Veinticuatro horas Otro ¿Cuál es ¿Cuál es el santo De los que ya no toman? El santo de los que ya no toman Es San Ex Perito Es El santo De los que Hacen ejercicio Levantan Pesas Es San Gimnasio El santo de loyona ¿Cuál es el santo De los que corren? Los que corren San Cada No me gustó No me gustó No, fíjate Le dice Samirron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, juguete barato No, esa juguete barato No me vayas a hacer llorar Este Amigo Hijo de Arturo No me vayas a hacer llorar Juguete barato No, esa canción Si me enamoré Ahí te va Si me enamoré de ti No fue por esos ojazos Fue porque quise hacer caso a mi corazón Que te quería Por eso es que decidí Sin pensar en un fracaso Recorrerte paso a paso Para ti yo fui Esa canción recorrió toda la república Toda y parte de Estados Unidos Y junto con esa canción otra de Eso sí que no podrás Pero olvidarte de mí No podrás Toda la república Los pueblos lejanos Se oye esa canción No, y todavía Ah, un aplauso Un aplauso Gracias Para el radio de acá que está en el Bueno, ya está Puebla en el Zócalo No me acuerdo HR, ¿cómo se llama? Que está en el Zócalo Donde está el sol de Tlaxcala Y hay un radio No, Radio Oro está allá En La Paz No, si tú te Dice, ¿cómo dice? Estás en el Paseo Bravo Bien, Juan ¿Quieres encontrar La Paz? Sí Vete derechito Oye, qué buenos saludos No, y qué me dice de Mazatlán Qué me dice de, me están mandando saludos de Estados Unidos De Mazatlán De Mazatlán De Yucatán De Mérida Mérida De allá Playa del Carmen Playa del Carmen Así les dicen Así les... Y también los grupos que alegran la vida Los grupos que alegran la vida Saludos a los socios de la vida Nada más que Ya todos se están desbaratando Aquí me entero por la cupotrocita Que ya se están desbaratando Que ya se dividen Oye, no, no se dividan Así no va a ser Que hay muchos grupos que se llaman así Y hay otro, y otro Ya la gente se confunde Y la gente paga Pues porque cobran Han de cobrar barato Pues ahí va la gente Y la mera verdad Yo quiero saludar el Estudio TV Porque están estrenando mezcladora Están estrenando computadora Están estrenando Ojalá estrenaran otra cosa Pero se estrenan Ah, está ocupado Pero sí, están estrenando ahorita En serio Y siempre Y lo compraron nomás Para venir acá Nada más que no puedo salir No puedo salir No puedo salir Quisiera salir Quisiera salir para afuera Se salieron para afuera Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Señor y señores Ya me voy Ya me voy No quiero irme No quiero irme Mi Dios lo sabe Me duele el alma Cariño mío Esta despedida Esta despedida me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Y me duele tanto Ya me voy Ya me voy Estoy llorando Estoy llorando Gracias Estudios TV Y gracias a todos los que escribieron Y a los que no también Porque también los quiero Gracias Un saludo para todos mis amigos Todos, todos, todos mis amigos Vaya, ya me voy Ya me voy Ya me voy Dios, Dios, Dios Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias